La mayor parte de las materias flexibles son dictadas por profesores de cátedra, quienes a su vez componen la mayor parte del cuerpo docente de la universidad, que también se vio afectado por el paro estudiantil. Aunque ellos estén de acuerdo con la lucha por la educación, esto les representa un desajuste económico muy significativo. Por eso nosotros invitamos a Sara Fernández, quien es la presidenta de Azo Prudea, para que nos diera una opinión al respecto. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Bogotá, llegó a nuestra universidad en 1997 y se declara defensora de la salud y de la educación, diciendo que es más pública que la república. Escuchémosla. Buenas las tengas, buenas, buenas profesoras. Yo soy parte de esa promesa de que la educación era el mejor bien que una familia podía tener para mejorar las condiciones de vida y para además asegurar un futuro. Yo inicié mi trabajo docente aquí en la Universidad de Antioquia, en la Facultad Nacional de Salud Pública. Fui representante profesoral de la Facultad Nacional de Salud Pública en esos primeros años de vinculación, con una muy grata experiencia. Para la opinión pública es importante saber que la planta docente universitaria está congelada, que no ha habido ampliación de la planta docente, que nosotros somos apenas 1.220 profesores de planta de entre medio tiempo y tiempo completo, alrededor de 420 profesores ocasionales, lo cual le da una vulnerabilidad laboral importante y la módica suma de 5.700 contratos de cátedra, lo cual da una dimensión de cómo está el profesorado actualmente y cómo son sus condiciones de contratación. Ahí no está por de mal decir que la Universidad de Antioquia tiene los más bajos salarios a nivel docente universitario. ¿Cuál es nuestra preocupación en este momento de retorno, entre otras cosas con una coyuntura tan desafortunada como el receso navideño? Sin ese receso las circunstancias del retorno serían otras. Con ese receso la angustia salarial de los compañeros ocasionales y de cátedra respecto al limbo que queda financiero con sus contratos. Y no hablo solamente de la de Antioquia, hablo a nivel nacional. Y voy a separar mi análisis en esos dos niveles porque lo que hay que reconocer y decir es que tenemos la palabra del rector y la palabra de las directivas universitarias en la Universidad de Antioquia del reconocimiento del pago de las horas contratadas inicialmente y de la extensión de contratos que haya necesidad de hacer. Esa declaración es única en el país, por eso separo los dos espacios. Sin embargo, es muy importante recordarle al país, a la audiencia y a la universidad que el presidente de la república se comprometió a retirar el proyecto para que los universitarios volviéramos a las aulas y garantizó la normalidad de las condiciones del semestre en calidad y en condiciones. Lo traducimos, entendimos muy bien su mensaje. ¿Dónde está la partida presupuestal extraordinaria que el presidente de la república tiene que aprobar para que no tengamos las afugias ni las angustias económicas para el reconocimiento del pago de los contratos adicionales? ¡Gracias! Gracias. Gracias.